El baile se toma a los escenarios de la ciudad con la celebración de la Semana de la Danza Medellín Sí Danza, en el que más de 100 artistas engalanarán con sus movimientos y habilidades los teatros del distrito. Seguimos celebrando la danza, esta vez el mes de la danza del 24 de abril, arrancamos con toda una programación junto con el Consejo de Danza, con el sector de la danza, toda la diversidad del movimiento y dancístico de la ciudad en estas actividades que nos van a permitir hacer conversatorios, conectarnos con la danza, por eso hablamos de que Medellín sí danza, porque Medellín es una ciudad que vibra a través del movimiento y de la danza. Uno de los espacios centrales será el 28 de abril, con una noche de gala en la que estarán distintas compañías con presentaciones desde las 7 de la noche en el Teatro al Aire Libre Carlos Viejo. El Festival Medellín Sí Danza se puede organizar gracias a los recursos públicos de la Secretaría de Cultura, quien apoya este proyecto, el cual es el resultado de las convocatorias de cultura. En esta ocasión vamos a tener una programación muy variada. Quisimos reunir las diferentes expresiones artísticas en danza que existen en la ciudad de Medellín, como lo es el tango, la salsa, el porro, la bachata que viene creciendo de una forma muy importante en la ciudad y quisimos hacer un parche con todas, como decimos acá en Medellín coloquialmente, un parche con todas estas expresiones artísticas. El 29 de abril, Medellín Sí Danza cierra con socializaciones del festival y clases maestras para que las personas aprendan más sobre los diferentes ritmos. La programación completa estará disponible en la página web www.medellin.go.co slash Medellín Sí Danza Medellín Sí Danza Medellín Sí Danza Medellín Sí Danza